¡Gracias por ver! Y se espera que este número crezca en los próximos años. ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¡Escuchaste bien! ¿Qué es aquello que la gente necesita y se le antoja tan pronto se levanta? ¡Un café! Si caminamos por ahí, ¿en cuántos lugares podríamos conseguir una taza de café? Además de atravesarnos con una docena de Starbucks, tenemos a Dunkin' Donuts, Burger King, Subway. ¡Vamos! Si hasta en las gasolineras sirven café. ¿Sabes por qué? Porque es a prueba de recesiones. McDonald's se jaquea de haber servido más de mil millones de hamburguesas. Pero compara eso con las más de 500 mil millones de tazas de café que se sirven cada año. No por nada hicieron sus mecafés, ¿verdad? Las utilidades de McDonald's rebasaron los mil millones de dólares sirviendo café. ¿Qué significa la seguridad financiera para ti? ¿Para tu familia? ¿Qué clase de vida quieres tener? La vida que te mereces, puedes tenerla. ¡Está a tu alcance! Al concluir este video, sabrás cómo. Ahora sí tenemos tu atención. Para triunfar mucha gente piensa que se necesita lo siguiente. Una educación, experiencia, dinero para invertir. La realidad es que no. Solo necesitas una cosa. Tomar una decisión. Cualquier persona en cualquier parte puede hacerlo, pero no en cualquier momento. Tiene que ser ahora. Esta oportunidad es poco común. Es el siguiente gran negocio. Es algo revolucionario. ¿Te acuerdas de esto? 1975. Una época anterior a las computadoras personales. ¿Qué pasó? Microsoft. Fue lo que pasó. Ahora en cada hogar hay una computadora. O más. 1998. Una compañía encontró la manera de mejorar la Internet. Simplemente haciendo la información más accesible e inmediata para cualquier persona en línea. Esa compañía es Google. ¿Qué creó el índice más grande de información y páginas en la web? 2001. La era de los CDs y Walkmans. La gente quería una manera más sencilla de llevar su música a todas partes. La respuesta. El iPod. Un invento que impulsó una nueva era en la tecnología. Hoy. ¿Recuerdas esas 500 mil millones de tazas de café? ¿Qué pasaría si aprovecharas la segunda bebida de mayor consumo? La segunda materia prima más vendida en el mercado de valores. La infusión más reconfortante del mundo. Y la mejorarás. ¿Qué tal si yo te serviría una taza de café con más de 150 antioxidantes? 200 fitonutrientes. Cero afectos secundarios conocidos. Con más de 700 estudios corroborando estos beneficios. Y que con todo y todo te subiera a tu taza favorita de café. ¿Se trata de un café revolucionario? No precisamente. Este es un café evolucionario. ¿Has notado lo que sucede a tu alrededor? La gente se quiere sentir mejor. La gente se comunica todo mundialmente. La gente se sienta necesitada de energía. Hemos combinado todas estas características con un producto que ha sido popular por siglos. Y lo hemos proyectado a nuevas y extraordinarias alturas. Bienvenidos a la evolución del café. Una taza de café enriquecido es bueno para la salud. Hay un ingrediente botánico sorprendente que ha beneficiado al ser humano por 4.000 años. Llamado Ganuderma lucidum. Lo mejor de todo, que Ganuderma lucidum es un producto orgánico y natural. Nos ha llevado 15 años de investigación y desarrollo llegar hasta aquí. Pero lo hemos logrado. Lo tenemos aquí. Y lo tenemos ahora. ¿Quién dice que el dinero no crece en los árboles? Veamos los hechos irrefutables. Ganu Excel presentó el Ganuderma lucidum al mundo. Tenemos la plantación 100% orgánica más grande del mundo. Hemos sido exitosos en más de 65 países. Hay más de 100 millones de clientes satisfechos en todo el mundo. Se venden más de 2.000 millones de porciones cada año. Es decir, más de 700 millones de dólares en ventas al año. Que en efecto, 100 millones es mucho. Pero comparémoslo con lo que sucederá. Ganu Excel será la siguiente empresa billonaria. Si te hubieras sabido que estos productos serían tan exitosos si alguien te hubiera presentado esta oportunidad al mero principio. ¿La hubieras aceptado? Por supuesto que sí. Sin duda alguna. ¿Te suena familiar? Ya estarías en vías de unirte a las filas de millonarios del mundo. Ganu Excel te brinda la oportunidad de lograr tus metas. Sean chicas o grandes, nuestra historia es probada y comprobada. El terreno ha sido preparado y es un hecho. Se trata de una oportunidad que prácticamente te asegura el éxito. ¿Cómo puedes pasar a formar parte de todo esto? Ganu Excel ha tenido un gran éxito en todo el mundo. Y ahora estamos echando raíces en Norte y Sudamérica, que es donde vive el 80% de la gente que bebe café. Si logramos ventas de 700 millones en tan solo una porción del mercado mundial de bebedores de café, imagínate cuánto venderemos si sumamos a Estados Unidos y Latinoamérica. Ganu Excel todavía no ha alcanzado su potencial máximo. Eso significa que aún hay tiempo para subirse al bordo. El cielo es el límite. El momento de actuar es ahora. Forma parte de la evolución. Y obtén la vida que deseas. La vida que mereces. La vida que has soñado. Porque quién sabe dónde puedas estar dentro de seis meses. Un año. Cinco años. Se acaba el tiempo. Caso no ha llegado la hora de unirte al grupo de los millonarios. Únete a la evolución. Ganu Excel. Para más información, por favor comunícate con la persona que te hizo llegar este video. Gracias. 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 Gracias.